El día de hoy lo hemos invitado porque el Rotary Club organizó una rifa ya desde el año pasado, una de las actividades que le queríamos comentar. Se organizó una rifa en el cual como primer premio se sortea una moto, scooter, y como segundo premio un televisor. Y bueno, en el día de hoy, 22 de marzo, se ha hecho el sorteo y el primer premio ha sido ganador. El primer premio es Néstor Martelli, que es la moto. Y el segundo premio es José Manzanares, que es un televisor de 40 pulgadas. Y esos son los ganadores. Bien, bueno, en el caso de Néstor no se encuentra en este momento, pero en el segundo premio está Claudio, el papá de Claudio, ha sido el ganador del televisor. Agradecemos a toda la gente que ha colaborado comprando la rifa, porque bueno, nos sirve para poder apoyar el banco ortopédico, para poder apoyar el plan de becas, que ahora quería comentar también, que se han hecho ya compras de útiles para el plan de beca, y bueno, y actividades que se van haciendo durante el año. Así que bueno, si querés agregar algo más de las rifas, me comentás, pero bueno, después, hace ya 15 días, se entregaron las becas, como se hizo el año pasado, se entregaron a 13 chicos becados, y creo que en 15, 20 días más, se van a incorporar más chicos, como habíamos prometido el año pasado. Así que bueno, se hizo la entrega acá en el club, de los útiles escolares, para los chicos becados. Queríamos aprovechar también hoy, en el Rotary estábamos haciendo unos huevos de Pascua, como hicimos el año pasado. Bueno, en este caso, es el huevo que se vende a 60 pesos, y bueno, con la recaudación de los huevos de Pascua, con el 50% de la recaudación, lo que vamos a hacer es, estamos trabajando en un proyecto de climatización para la Escuela 29. Junto, sé que con esto solo nos alcanza, pero, sí, claro, la secundaria, dentro de la Escuela 29, está la Escuela número 6, que sería la secundaria, y bueno, la idea es poder ayudar en la climatización, en lo que se pueda, para la Escuela número 6. Así que bueno, lo que se recaude de acá, se va a utilizar para la climatización de la escuela.